... Revisa si ahí donde estás está frío, si está caliente si estás en la cocina si hay algunos cuchillos o si estás afuera en la calle si estás con alguien o sola junta toda la información Lorenza y cuéntame qué está sucediendo ahí y cuéntame y cuéntame y dime ahí donde estás hay luz, está oscuro, hay colores ¿cómo sientes que es ahí? yo no me estoy viendo yo estoy bailando con alguien estoy bailando con alguien tengo un vestido rojo puesto y esta persona tiene su negro y una camisa blanca y la vuelta ¿te sientes feliz ahí? bien, déjate llevar lo estás haciendo muy bien conectar con emociones en este tipo de terapias es básico lo estás haciendo bien y dime ¿con quién estás ahí? ¿quién? revisa Lorenza si es en esta vida o en otra no tengo idea de hacer algo una casa grande es una casa grande muy grande hay un piano hay un piano y ahí eres joven como una señora elegante una señora elegante mira qué bonito tengo un scarf en el cuello traes muchas joyas es un peinado elegante bien y dime ese hombre con el que bailas revisa ¿qué es de ti? me prometí ¿y cómo sientes que te llamas a él? tengo esa información llega poco a poco a tu mente porque tú la tienes solamente hay que sacar el archivo eso es todo permite que llegue ahí a tu mente y poco a poco va apareciendo toda la información poco a poco surge se viene un hombre por no sé si lo primero que venga eso está muy bien ¿Sara? sí Sara ahí en esa vida eres feliz ¿cierto? sí ¿quieres llorar de la felicidad? sí llora eso está bien llorar de la felicidad es bueno llora todo lo que quieras llorar ahora observa los ojos de tu prometido Sara y dime si están presentes en la vida actual de Lorenza ¿qué año sientes que es ahí? lo primero que llegue en 1941 Sara ¿y esa casa tan grande ahí vives tú? sí ¿y tus padres? estoy sola una persona estamos bailando ¿alguien toca el piano? no nada más hay música como que sale de algo pero está una música de piano como unas lámparas muy grandes bonitas ¿del techo? sí y dime ¿qué nacionalidad tienes ahí? Inglaterra mira qué bonito el universo hoy te muestra quién fuiste en 1941 exactamente no sé si era 1941 o 1841 está bien porque dos fechas se me vienen en la cabeza es fácil reconocer por la ropa sí porque es un vestido más moderno ok también los muebles tiene muebles así muy lujosos ajá ajá ¿y te gusta estar bailando ahí? estoy muy feliz ajá ¿y tus zapatos cómo son? no puedo dejar porque tiene vestido de las zapatos ¿es largo tu vestido? ajá ajá revisa si ese vestido es de época Sara de época me refiero así como los de antes zampones grandes no es un vestido como estilo princesa ajá con manga corta con manga aquí y tengo un scarf en el cuello ajá ¿es un salón grande? sí es como una sala muy grande ajá ahora dime si percibes la fragancia de ese caballero que baila contigo sí es un ve muy fino ajá ¿cuándo se tiene en la cintura? ajá ¿y tu cabello cómo es ahí? tengo un moño ahora ahora adelante en esa vida Sara adelántate un poco ahí y dime ¿qué está sucediendo? situate también con la edad busca ahí toda la información que más se pueda para que te sea más fácil también puedes flotar sobre la imagen y observar todo allá abajo yo solo sé que tengo como treinta y cinco años ajá tengo treinta y cinco años la persona que baila conmigo es como de mi edad ajá yo soy una mujer muy bonita flaca ajá flaca alta y él está como de mi altura ajá lo cual es un ambiente muy romántico es un ambiente romántico que se rota en la música de la ajá pero fuera de eso como fuera de la casa con mucho problema ajá porque acuérdate que puedes flotar y como si fueras una lámpara allá arriba sal de la casa y revisa ¿qué? ¿por qué hay tanto problema? es una situación social ellos están unos hombres unos caballos peleando ajá ellos tienen un escudo así peleando no sé por qué pero tienen espada espada ajá ¿cómo es la ropa de ellos? ¿son militares? son como que protegen algo y están peleando con otras personas revisa si están protegiendo tu casa está haciendo eso ajá ¿y por qué quieren entrar esas personas que quieren hacer daño? no sé porque yo estoy bailando y ellos están protegiendo para que nadie entre y dime ¿cómo sientes que se llame ahí tu prometida? Juan ¿y Juan ¿a qué se dedica? soy empresario empresario Sara ¿tú tienes sirvientes? sí ¿y los tratas bien o mal? a veces tengo mucha bondad como a veces si los tratas mal utiliza todos tus sentidos revisa y junta toda la información posible y sígueme contando lo estás haciendo muy bien toda la gente pelea afuera Sara revisa si es una situación social sí porque ellos están queriendo entrar a la casa pero yo estoy feliz adentro ¿y por qué quieren entrar en la casa? ¿tú quién eres ahí? simplemente buscan a mi prometida buscan a tu prometida porque yo no trabajo soy una persona de familia y lo buscan a él no sé qué hice no cuentan ya y ya tienen esas personas cuidándolo y por eso está peleando entonces no es una guerrilla una guerra una revolución hay que esperar mucha gente fuera como peleando y muriendo peleando y muriendo él y yo estamos felices peleando y la ropa de él ¿cómo es? es un saco negro pantalonero y una camisa blanca con corbate no es un uniforme no es una camisa blanca con pleguecitos chicos ahora adelántate un poco en esa vida Sara puedes adelantarla o atrasarla o ponerle esta adelántale un poquito y deténla y vamos a ver qué sucede más adelante ubícate ahí y cuéntame qué está sucediendo yo sé que él camina en una carroza por una calle muy larga lleva dos caballos y va con personas que iba conociendo eso no sé para dónde va va con alguien más sí lleva atrás y una persona va dirigiendo los caballos pero es una calle muy larga ok sí estoy sentada en un mueble dorado con rojo estoy abriéndome las sueñas porque es una señora con gorro blanco vestido negro y un delantal blanco me la vestir y mato y yo soy muy despota soy muy despota como ella no sé la tratas mal no nada que la trato como nada como nada revisa los ojos de esa tu sirvienta que te está limando las uñas y dime si está presente en la vida actual de Lorenza sí ¿y quién es? Claudia Claudia ¿qué está pasando ahí? ¿me entiendes? y Claudia pero Claudia es mi suegra y es Matilde ¿ahí se llama Matilde? ajá porque yo mi suegra siempre la miraba menos ajá por ser una persona humilde por ser una persona humilde así es ahora solamente quédate con esa información porque tu espíritu te está enseñando qué pasó ahí en 1841 ahora sigue adelantando un poquito más la película conforme la vas viendo estás aprendiendo sigue adelantándola y para ahí todo está como la época pasada no puedo ver nada en presente todo está muy atrás ajá lo estás haciendo muy bien sí pero yo quiero solo que me hagan sentir bien a mí no me importa la gente no me importa la gente soy muy desagradecida prepotente 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 porque Juan tiene mucho dinero y por eso yo soy así ajá tú también tienes mucho dinero Sara mi familia ajá tu familia ¿quién es? los clientes son puedo ver dos papás y yo hija única ajá ahora adelántate un poco más un poco más ahí para la película ahora busca más información y cuéntame vas muy bien me estoy casando me estoy casando tengo un vestido blanco muy grande tengo un sombrero unos guantes es largo la gente está fuera de la iglesia ¿cómo se llama esa casa esa iglesia donde te estás casando? es San Lucas es una S una T una L una U una C una K una S una S una S una T una L una U una K una S una S una S una S Sara ¿me puedes hablar allí en tu idioma? por mí bien y por qué tiemblas muchas sensaciones yo te acompaño yo estoy contigo lo estás haciendo muy bien ahora cántame la canción de con a que mamá te canta tú eres mi safari no estoy contigo por ti no fanzol por está en ti No sé por qué me suele mucho. ¿Y qué genera esos sentimientos? Revisa. Porque es una cuna que se mueve sola y no hay nadie en la par mía. ¿No hay nadie? ¿Repites esa palabra que dijiste? ¿Cuál? Dijiste, ¿y no hay nadie? No hay nadie al lado mío. No, al lado mío. ¿Significa que crees que constantemente estás solita? ¿Qué? Ahora sitúate nuevamente allí donde eres feliz y te estás cazando. Con tu vestido blanco, tu sombrero grande, tus guantes. ¿Ahí hay muchos invitados? No hay mucha gente, solo hay unos escalones donde estamos arriba con Juan y la gente está a los lados aplaudiendo. Y de abajo está el carrozo esperando. ¿Hay gente que los está cuidando? No. Está gente, pero está más retirado. No estamos ahí. ¿Y ya se van a subir a su carruaje? Sí. Bien. Y vamos a ir. ¿Ya se van de luna de miel? Sí, vamos a ir, nos vamos ahorita. Yo le digo adiós. ¿Te sientes feliz ahí? Sí. Él te ama, ¿cierto? Sí. Y yo lo amo, pero a la vez tengo interés por él, por él, como combinado. ¿Interés te refieres a...? Monetariamente. Ajá. Pero lo quiero. Bien. Y dime, ¿a dónde se van de viaje? Es una playa, ¿a qué vamos a ir? Es una cabaña, una playa. ¿Cómo se llama esa playa? ¿Qué nombre? ¿Son Felipe? Ajá. Son Felipe. Ahora adelántate un poco más y busca un momento igual de importante o más. Búscalo, ve ahí. Ya sabes cómo funciona. Porque yo me fui para otro lado con él. Estoy pariendo un hijo. Estoy pariendo un hijo. Sí. Es un niño. Es un niño. ¿Cuál se llama Antonio? Se llama Antonio. ¿Nace bien, sin complicaciones? Sí, está bien. Ajá. Nada más que yo me miro. Ajá. Con un vestido negro y un delantal. Ajá. Y Juan está tomando. Ajá. Él está tomando. Está borracho. No es el hombre que conocí. Ajá. ¿Le pasó algo a su fortuna? No sé. Él se toma todo el tiempo. Ajá. Está despeinado. Está con una ropa, pero está sucia. ¿Y por qué le pasó eso? Tiene un bastón en la mano. ¿Ya es viejo? No, no es viejo, pero tiene un bastón. Ajá. Porque tiene dos años, está casado. ¿Solo dos años? Ajá. ¿Y ese bebé está chiquito? Sí, muy chiquito. Observa sus ojos y dime si están presentes en la vida de Lorenza. No. ¿Van a estar? No sé. Muy bien. Se me viene mi hijo a la cabeza. Mi hijo Fernando. Ajá. Observa si los ojos de Fernando son los mismos de él. ¿De Antonio? Yo creo que sí. Ajá. Dicen que los ojos, Lorenza, son las ventanas del alma. Sí, los ojos muy bonitos, brillosos, negros, brillosos. Ajá. Dicen que aunque pasen las épocas, las vidas, los tiempos, los ojos siempre son los mismos. Por eso nos podemos reconocer. No puedo creer que ahora no queremos nada. ¿Cómo? Somos pobres. ¿Son pobres? Sí, yo tengo un vestido que usaba mi sirvienta. Traigo el vestido que usaba mi sirvienta. Negro, voy a adelantar, blanco y borro. Juan está borracho todo el tiempo. Vivimos en una casa muy chica. ¿Una casa muy chica? No tiene piso. Muy pobre Y él llega con su ropa elegante Pero muy sucia No sé qué pasó Está tomando Tiene una botella con él Y yo tengo que mirar al niño Revisa nuevamente sus ojos Ahora que ya creció más Es mi hijo Y dime esos ojos ¿A quién le corresponde? A Fernando A Fernando, bien Que es un niño muy bueno Ajá Que me quiere mucho Me abraza Está abrazándome ahorita ¿Antonio te quiere? Sí, me está abrazando Yo soy con mi vestido de sirvienta Pero él está ahí pegado en mi cadera Ajá Su papá está borracho Ajá Pero él me está abrazando aquí Ajá ¿Lo amas? Yo sí Adelántate un poco más en esa vida, Sara Todo es un fracaso Todo es un fracaso Todo es un fracaso Todo es un fracaso Yo tengo a mi niño conmigo Pero yo tengo que vender Tengo como algo Tengo como algo Canasto Estoy vendiendo en la calle Ajá ¿Se quedaron sin nada? Sí Mi Juan está borracho todo el tiempo Quiere dinero para tomar Ajá ¿Tú le das? Sí Mis pies están feos Mis manos también ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? 55 Ajá ¿Ya creció Antonia? Sí Tiene 10 años Ajá Está grande ¿Te sientes infeliz ahí? Sí Muy infeliz Tengo miedo Juan me pega Ajá Porque es muy agresivo Muy agresivo Y mi hijo se siente que lo protejo Ajá Estoy vendiendo pero él está conmigo ¿Te acompaña? Ajá Y él está mirando allá porque nosotros vendemos ¿También Juan? No, él está nada más con un bastón mirándonos de lejos Ajá Está feo su pelo largo, su ropa sucia Este día yo no vendí nada No vendí nada No vendí nada Lo cual tengo miedo decirle a él que no vendí nada Porque sabes que te va a pegar Sí Sí Pero él dice Que me vaya con su amigo Que me vaya con su amigo para que yo pueda hacer dinero ¿Te refieres a que te prostituyas? Sí Que él cuida al niño Y que yo vaya a hacer dinero porque no puedo vender nada Pero ese amigo es muy viejo Y sucio Y sucio Yo no quiero Pero ha llegado una carroza y mi mamá está ahí Ajá Y quiero que yo me vaya Mamá va por ti Mi mamá y mi papá están ahí Y ellos quieren recogerme Ajá Ahora congela esa imagen Sara Congélala ahí Ahora Lorenza Observa esos ojos Y dime si los reconoces en esta vida actual ¿Miente mi mamá? No Ajá Y mi papá no lo puedo distinguir quién es Muy bien Ahora descongela la imagen y continúa ¿Te vas con ellos? Juan no quiere que me vaya Porque él va a quedar solo Ajá Pero yo tengo que irme Ajá Porque yo quiero a mi hijo Pero él es mi esposo y yo quiero llevármelo Sara, ¿por qué se tardaron tanto tus padres en ir por ti? Porque ellos no sabían para dónde yo me había ido Ajá ¿Por qué no les dijiste? Estaba huyendo Mi esposo estaba huyendo Ajá Y yo tuve que irme con él Ajá Ahora entiendo ¿Y qué está sucediendo ahora? Que yo era una mujer muy presumida Ahora ya no soy nada Pero yo me voy a ir Me voy con mis papás Tengo que ayudar a las personas Ajá Porque yo me voy a irme con la otra vida del pobre Ahora no puedo hacer malo Y mi hijo tiene que estar conmigo Y Juan se quedó No creo que me va a morir Juan se quedó y parece que va a morir Sí ¿Te vas con tu papá y tu mamá? Yo me voy Yo le dije adiós Él está llorando Pero va a morir Mi hijo siempre está aquí agarrado en mi cadera Ajá Tengo sentimientos pero Quiero proteger a mi hijo y me voy Me fui Me fui Estoy en la carroza para irme Ajá Está caminando Para la casa de mis papás Ajá Va a ser una vida diferente Va a ser una vida diferente Ahora adelántate un poquito Llegamos a la casa Es una casa grande Pero ahora yo corto flores en el jardín ¿La casa es grande? Sí, tiene un jardín Estoy cortando unas rosas Las pongo en un jarrón Y las llevo a la sala Vuelvo con mi hijo en el patio Las personas que nos hacen los servicios Saludos todos los mañones Mi mamá es muy vieja Mi papá nunca da la cara ¿Llevas buena relación con tu mamá, será? Con mi mamá, sí Ella es buena conmigo Ella le suplicó a mi papá Que me fuera a traer Ajá ¿Tu papá no quería ir? No, él nunca da la cara por mí Ajá Pero yo ahora trato de ser feliz Estoy cortando flores Rosas, gardenias Huelen muy rico Ajá Y Antonio está conmigo Antonio está ahí ¿Y ya cuántos años tiene? Tiene 14 Ajá Y está tirando una pelota Con una señora del servicio Ajá ¿Estás feliz? Sí Estoy contenta Están unos árboles Están un jardín Lo cual yo estoy viendo De la ventana Que Antonio está jugando Ajá Estoy feliz pero Tengo un daño Pasado Ajá Pero estoy viviendo bien Ya no tengo el vestido De sirviente Ajá Ahora tus vestidos Vuelven a ser elegantes Sí Y Antonio tiene Un short negro Ajá Tiene una camisa verde Camisa verde Está corriendo Con la muchacha Jugando con la pelota Jaja Ampr yesterday driven Subtitulado Ampris Cold D Ajá 1938 Ajá En Ajá Ey Ajá 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 y arrepiento de haber tratado mal a mi sirviente porque ella es mi suegra eso lo estás aprendiendo ahora ¿verdad que sí? ahora Sara adelántate en esa vida y busca un evento importante ¿lo estás haciendo bien? está un hombre que yo estoy soñando que un hombre está matando con una pistola a Antonio a Juan estaba borracho estoy soñando que un hombre mata a Juan está borracho y le pega unos balazos una pistola grande le pega unos balazos en el lado izquierdo y él cae para el lado derecho en su casa muy vieja alguien me despierta y dice que sí es cierto él ha muerto alguien me despierta y me dice que es cierto que él ha muerto está muerto tiene balazos en su lado izquierdo y está sentado en una silla y cayó para el lado derecho fue el amor de mi vida no lo volveré a ver como le digo a mi hijo ahora adelántate un poquito más y busca un momento que haya afectado tu vida ahí como Sara alguien quiere robarse a mi hijo alguien quiere robarse a mi hijo es un hombre grande cabello blanco se llama William William quiere llevárselo ¿cuántos años ya tiene Antonio? está grande tiene 16 años ¿y para qué se lo quiere robar William? no sé por su papá yo creo ¿lo defiendes? es su papá Juan que lo conocía y por eso quiere llamárselo ¿lo vas a impedir? yo estoy atrás de él y quiero hacerlo pero es un hombre muy grande fuerte no puedo yo no lo puedo perder flota sobre la imagen que no te afecte flota sobre la imagen y dime ¿qué sucede con William? ¿qué hace? no sé se va él se fue ¿y qué pasó con Antonio? se lo llevó ¿se lo llevó? ¿no había nadie más en la casa que te auxiliaran? no me quedé sola si no si ¿no esta Ahora adelántate un poco más y revisa qué sucede Soy una señora, tengo muchas ganas, tengo 70 y tengo dinero pero estoy sola Tengo dinero pero estoy sola Siempre quise tener dinero mucho pero ahora no tengo lo que quiero O sea que tienes mucho dinero pero no lo que quieres Yo quería mi hijo para mí Pero estoy sola sentada en una esquina fumando ¿Tienes como 70 años? Sí, estoy fumando, tengo mucha tos Mis pulmones están malos Siempre estoy viendo el patio Donde mi hijo jugaba Donde mi hijo jugaba Sí Solo que ahora estoy vieja Fumo ¿Antonio nunca regresó? No Ahora Lorenza retrocede el tiempo ¿Qué pasó allí? Cuéntame Sentí como que algo Revisa qué es esa sensación Revisa ¿Por qué? Porque estaba fumando y me quemé Ah, te quemaste Por eso brincaste, porque te quemaste Sí Ahora retrocede el tiempo Lorenza Y vea el momento donde se están llevando Antonio Ajá Congela esa imagen Es una persona que yo conozco Ajá Mira los ojos de William ¿Qué? Esos ojos azules Y dime, esos ojos corresponden a algún conocido tuyo Sí ¿Quién es? Se llama Bill Ajá Ahora cogele esa imagen Y haz un puente a la vida actual de Lorenza Ahora te das cuenta de dónde viene el miedo a que algo le pase a Fernando No sé, no puedo poner las cosas juntas Congela la imagen de William Ajá Como si fuera un retrato Lo congelas Te pones frente a él Y como Lorenza Lo revisas No como Sara Sara es esa mujer que está triste porque se llevan a su hijo e impotente De aquella época de 1841 Analízalo como Sara Analízalo, perdón Analízalo como Lorenza en este 2015 Párate ahí ¿Lo estás haciendo? Sí Bien, ahora revisa de dónde viene ese miedo que sientes acá Todo es por medio de perder a mi hijo Quiero proteger, sobreproteger de todo Pero viene de ahí, de esa vida como Sara, ¿te das cuenta? Sí Ahora déjalo pasar Permite que ese miedo se vaya Que se vaya ese miedo No es tuyo, le corresponde a Sara Tú eres Lorenza, no Sara Por lo menos en esta vida actual Esa vida quedó allá Tengo muchas energías en mi cuerpo Ajá Por todo mi... Por todo mi cuerpo, desde mi cabeza a los pies Lo estás haciendo muy bien Hoy te deshaces de ese miedo Porque ya sabes de dónde viene Fernando está bien Claro Y esta Lorenza es muy brava para permitir que a Fernando le pase algo Yo no lo puedo dejar Mi hijo no dice lo voy a llevar Eso, muy bien Ahora solo permite que se vaya ese dolor No sustituyas por otra emoción negativa Eso es importante Permite que ese miedo se vaya Ese es de Sara Que se vaya allá A esa vida Y ahora ve Y adelántate Descongela ahí esa imagen Vuelvete a ubicar como Sara Y dime, después de que te quemas la boca con el cigarro ¿Qué sucede? Estoy en la ventana todo el tiempo Esperando a que mi hijo vuelva Ajá Estoy ahí fumando Tengo mucha tos Tu salud es mala Sí, muy mala Estoy vieja Tengo canas No tiene razón la vida para mí Ya no hay por qué seguir existiendo No Estoy viendo el camino de donde mi hijo desapareció todo el tiempo O de donde mi hijo jugaba O de donde mi hijo jugaba Soy una mujer vieja Soy una mujer vieja Resolucionada Ahora No tuve otro hombre Solo Juan Y ahora no tengo a Juan No tengo a mi hijo Y ahora no tengo a mi hijo Estoy sola Ajá Ahora adelántate un poco más en esa vida Sara Y vea el momento en que muere tu cuerpo Mi cuerpo está muy débil en una silla La misma silla Mi cuerpo está débil en una silla Es una silla en una esquina En una esquina Y ahí voy a morir Y ahí voy a morir Ahí voy a morir Porque yo no busco ayuda para sentirme mejor Mis pulmones no sirven Mis pulmones no sirven Y no paro de fumar Sigues fumando, no te cuidas Tienes sirvientes, alguien que te ayude Todos se fueron Todos se fueron No estoy sola No estoy sola Una casa muy grande pero está sola Una casa muy grande pero sola No está mi mamá No está mi papá Ellos ya murieron? Si No estoy feliz No estás, Juan No está ¿Estás tomando vino? Sí. ¿Alcohol? Vino. Fumando. Ajá. Estoy muy borracha. Muy borracha. ¿Ya estás muy viejita ahí? Setenta. Setenta años tengo. Ajá. Muy borracha, muy enferma. ¿Borracha y enferma? Ajá. Tengo un vestido dorado puesto. Tengo mi pierna cruzada todo el tiempo, pero no paro de fumar y de tomar. Ajá. Sigo sentada en una silla esperando morir. Esperando morir. Ahora vea ese momento cuando sucede. Ajá. Mi corazón. Ajá. Ajá. Observa esa imagen desde arriba. Mi corazón. Ajá. 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 Voy a echarla desde la ventana. Oh... Ajá. 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 ¿Ya murió? Suena. Ya murió. Descansó, ¿verdad que sí? Sí Claro Y dime Sara, ¿hacia dónde te diriges ahora que ha muerto tu cuerpo? ¿Vas a la luz? Hay una luz Es como un cono Que la luz como esa chica Es esa muy grande Ajá Y todo el mundo sabe que morí de tristeza Todo el mundo sabe que morí de tristeza Pero hay una luz en la que yo voy caminando Ajá Es un viaje muy largo Un viaje muy largo No miro el final No tiene final Ajá No hay nadie, estoy sola siempre Pero mi espíritu quiere buscar a mi hijo Mi espíritu quiere buscar a mi hijo Ajá Para protegerlo Y cuidarlo Ajá Ajá Que no tiene final Ajá Voy caminando con un vestido blanco Tengo un Rebozo aquí Ajá Tengo unas sandalias Con las sandalias Tengo mi pelo suelto, muy largo Y ahí tienes edad Estoy joven Ajá Tengo un cabello muy bonito, largo, racio Ajá Llegas a algún lugar A un bosque Ajá Ajá No encuentro a nadie 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 ¿Das con tu hijo Sara? ¿Lo encuentras? No Ajá Sara, ahora que te das cuenta Que Antonio va a volver a estar contigo En una vida en el 2015 Donde tú te llamarás, Lorenza ¿Quieres ya irte a la luz? Ya no necesitas estar caminando, caminando, buscando Estoy en el bosque buscando Ajá Ya no necesitas hacer eso Si te vas a la luz, desde allá Puedes encontrar a tu hijo, avanzarlo, amarlo y cuidarlo Pero desde el amor Sí, pero mi hijo está chiquito Ajá Yo tengo mi vestido blanco Y mi niño está muy chiquito Ahora dirígete hacia la luz Ahí arriba está la luz, ¿la ves? Ajá Para poder cerrar ese ciclo Y Lorenza deje de preocuparse por si algo le pasa a Fernando Yo encontré a mi hijo y está muy contento Ajá Ahí en la luz Estoy abrazándolo Pero está chiquito ¿Es bebé? No, mira aquí Es un niño chiquito Bien Ahora sí, los dos juntos para siempre te das cuenta Y tú perdiendo el tiempo allá en el bosque Ahora dale un fuerte abrazo Siente su cuerpecinto Yo sé que la prepotencia no es buena Y que hay que echarle muchas ganas Y que tengo que cuidarme Ajá Para que mi hijo esté bien Y yo también Eso me lo está diciendo Lorenza Sí Bien Ahora permite que Sara te diga que fue a aprender a esa vida Ella está contenta con su hijo No quiere hablar Vamos a darle un poquito de tiempo Nosotros somos los apresurados Ni siquiera la dejamos que abrace a gusto al Tony Démosle tiempo Porque está llorando de felicidad Sí, está feliz, claro Pues cómo no Démosle un poquito de tiempo Para que nos diga que fue a aprender Y tú mientras Ve poniendo en tu corazón cosas lindas No angustias No ansiedades No preocupaciones, no Si no de nada sirvió todo eso Sara, ¿sabe qué? Todo es amor Y lo más importante es querer Ah, qué bonito Eso sí Ahora en cuanto termine Sara de abrazar a su hijito Ahora sí le preguntamos ¿Qué fue a aprender ahí? Solo aprendió Que el camino es difícil Pero siempre pido por las personas Y ahora es feliz Ahora permite que yo abra con Sara Sara, dime ¿Estás feliz ahora que abrazas a Antonio? Sí Por fin ya está de regreso a tu lado ¿Verdad que sí? Claro Te ayudo a que lo abrazas otra vez Siente el amor de tu hijito ahí Contigo para siempre Unidos en el amor Y dime Sara Si el universo la permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Es una lección muy, muy dura Porque tenía mucha vanidad, maldad en mi corazón Mucha vanidad y maldad De repente no soy nada Y de repente no soy nada Tengo a mi hijo Lo pierdo Soy una vieja Que fuma, toma, está muy enferma Y muere por su corazón Pero siempre Contra mi hijo Lo cual quiero quedarme haciendo su la escuela Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Quiero, quiero estar con él siempre Y vamos a estar bien Y vamos a estar bien Y dime ¿Qué mensaje le quisieras dar a Lorenza en esta vida actual que es tú misma? Que luche Que luche Que luche Sobre todo y por él Y por ella Por las personas que la quieren De luchar y ser fuerte No tiene que ser débil porque nadie le va a quitar nada Ay, qué bonito Nadie le va a quitar nada No Sara, ¿quieres pedir autorización a la luz? Para que retires De Lorenza Ese miedo tuyo El de perder a Antonio Sí Ese no le corresponde a Lorenza Ese es tuyo Pide autorización para que lo retires Tiene que irse Todos sus miedos Tiene que irse a dejar a Lorenza en paz Porque ella necesita hacer su vida Claro Su vida es muy diferente Y yo tengo que retirarme Primero pide autorización a la luz A ver si es permitida Yo pido permiso A la luz A la luz A la luz Al camino de luz A que todo lo negativo Se retire A que todo lo negativo se retire La vida no me corresponde a Lorenza Se debe de retirar de ella Debe de dejarla vivir con su vida Y su futuro sea mejor Yo creo Desde ahora que eso va a ser Porque yo no puedo Vivir la vida de esta persona Que no sé quién es Que fuiste tú Hace muchos años Pero eso pasó Yo quiero vivir ahora Ahora pues mucho amor Por aquí Mucho amor Mi corazón está Sara, ¿ya te autorizaron Retirar ese miedo? Debes de irte Debes de irte Vete Quiero tener una carga conmigo Permite que Sara se desprese Porque eres tú misma Todavía en el año 1800 Sara, ¿debes? Ok Yo Debo de irme Sara Retirarte Porque yo quiero vivir mi vida Y Sara Necesita retirarse con su vida Que tú ¿Ya estás? Ella va a caminar Ahora Sara Yo me despido De ti Te doy las gracias Por la ayuda Que le prestaste A Lorenza Por tus palabras Por tus palabras de amor Te doy las gracias Por tu aprendizaje Porque al aprender tú Hoy aprendió Lorenza Y aprendimos todos Sigue tu proceso Ahí en la luz Que la paz del universo Te acompañen siempre Ahora Lorenza También despídete Con mucho amor Y desearle bendiciones Y paz Ella va abrazando Con su hijo Está contenta Le deseo que Estén feliz siempre Mira que bonita Que tenga mucha paz En su corazón En su espíritu Que me deje a mí Hacer mi vida Con mi niño Fernando Porque yo lo amo Y también como ella Amó a Antonio Claro Y ahora ya sabes De dónde venía ese miedo Ya no necesitas Más tenerlo Ahora vamos a retirar Ese miedo Que le pase algo A Fernandito Porque ni se aplica Esta realidad Ni se adapta Ni nada ¿Estás lista para sacarlo? Ya se lo entregamos Hace rato Pero más vale Más seguro Nada más estamos Certificando Que todo esté bien Estamos sacando Cualquier miedo Cualquier preocupación Nos llevamos miedo Que a Fernando Le pase algo No lo llevamos No lo llevamos Fuera Fuera Ahora pon aquí Cosas lindas Pon mucho amor Pon Fernando Pon su bicicleta Pon un día de campo Pon a la familia Ahí juntos Vos contentos Envueltos en amor En felicidad En tranquilidad Siéntete feliz ahí Estoy contenta Claro Por supuesto que soy Yo sé que mi hijo Me espera en mi casa Desde hoy Se acabó la preocupación Y el miedo ¿Estás lista para regresar? Sí Bien Bien Ahora voy a ir contando Del 1 al 5 Y con cada número Lorenza Irás regresando Dueña de tu mente Y dueña De tu cuerpo Al llegar a casa Con mucha fortaleza Pero con amor Recuerda Con amor Nada de sustituir Una cosa negativa Con otra negativa O preocupación No, no, no Entonces no sirvió de nada Listo Solo amor Cuando llegues a casa En la noche Que estés dispuesta Ya a dormir Cuando pongas tu cabeza Sobre la almohada Dormirás bien profundo Profundo Integrarás toda esta información Que has recibido Sintiéndote libre Valiente Pero sobre todo Feliz Porque la felicidad tuya Contagiará A los de tu familia A los que te rodean Y te aman Uno Estamos regresando Dos Te sientes ligera Ligera Toda esa pesadez De tu cuerpo Se va La sacamos Desaparece Fuera Toda esa pesadez Ya no hace falta Aquí tenemos un chakra Llenamos de luz Cubrimos Tenemos otro chakra Llenamos de luz Cubrimos Al hacer esto Estamos equilibrando Tus energías Y dejándote En perfecto amor Cubrimos Llenamos de luz Llenamos de luz Cubrimos En el abdomen Tenemos otro Llenamos de luz Cubrimos A la altura De los genitales También Llenamos de luz Y cubrimos Seguimos regresando Tres Te sientes bien Ligerita Feliz Solo cosas positivas Actitud positiva Mentalidad positiva Siempre en armonía En amor Seguimos regresando Seguimos regresando Cinco Después de hacer Después de hacer Varias respiraciones Profundas Lorenza Podrás salir De ese estado En el que te encuentras Que ya hemos terminado Cuando estés lista Puedes abrir tus ojos Dios Dios ¿Qué es todo esto? La verdad no sé ¿Te das cuenta? Ahora entiendes Muchas cosas ¿Verdad que sí? De hecho Son Son cosas Que Como yo le digo Yo me presto Con tal de ayudarme Yo me presto Con tal de ayudarme Con tal de ayudarme Pero no sé Estaba tan intenso Todo lo que estaba pensando Muy intenso Y a la vez Se vive muy Muy real Sí Es muy real Y a la vez Me siento mal Porque De primero Mi suegra Cierto Yo la miraba Como Más de menos Y por eso No sé Cómo ella aparece Ahí en esa imagen De repente Hay una persona Que sabe mucho De esto Lorenza Y él se llama Brian Weiss Es un psiquiatra Muy reconocido Aquí en Estados Unidos Él actualmente Trabaja en California No En Nueva York Inclusive Hace varios cursos Al año Ha escrito montones De libros Y recomienda Otros tantos más Que hablan De este tema Y él dice Que siempre Regresamos En grupo O sea El que fue Allá tu papá Aquí puede ser Tu hijo El que fue Tu hijo Aquí Allá puede ser El abuelo ¿Me explico? Sí Siempre nos encontramos Los espíritus Están ahí Siempre Sí Porque somos parte De algunos Y nos encontramos O sea Que la misma gente Que está Dando Allá Allá eras rica Después fuiste pobre Allá eras inglesa Acá eres salvadoreña ¿Sí me explico? Que para la próxima vida A lo mejor alguien Va a tener posesión De esto que yo estoy viviendo Exactamente Entonces Aquí la cosa es Entender Que somos Espíritus Que van tomando Otros cuerpos A veces hombres A veces mujeres A veces ricos A veces malos A veces pobres A veces buenos ¿Sí me explico? Pero todo se me hace Se me hizo tan real Y se me hizo como A la vez una novela A la vez no sé qué Pero son cosas Que se iban poniendo Cada vez que íbamos En el transcurso Y digo yo Y así como tú hiciste esto hoy Muchísimas personas Alrededor del mundo Viven esta misma experiencia Muchísimas Entonces entienden Hay un médico en España Que se ha pedido Kabuli Este médico dice Que cuando En aquella vida El cuerpo muere Se queda con ese impacto De ese recuerdo De esa tragedia De esa tristeza Que fue lo que pasó Con Sara Y con Antonio Todo el tiempo Esperó Añoró Todo el tiempo Queriendo que su hijo Regresara Vivió con ese dolor Y esa tristeza Hasta que se murió Cuando viene Y reencarna Ahora en el cuerpo De Lorenza Trae ese mismo impacto De aquella vida Puede ser cierto Porque pues ahora Yo tengo Tenía Tengo No sé Tenía Tenía Voy a hablar En pasado Porque tenía Tantas cosas Para mi hijo Que pues Aunque salga A jugar afuera Yo estaba con eso Va a pasar un carro Me lo va a llevar Pero ahora Como que hace Sentido Ahora match Con todo Porque pues las cosas Que Si yo me pongo A pensar aquí Yo no le formo Todo eso Que yo le he formado Allí ¿Por qué? Porque pues Son cosas Que uno no está Preparado para hacerlo Y como recibe Una preparación Para llegar ahí Pues automáticamente Todo se viene formando Y No sé Se me hizo así Y por eso mismo Ahora yo he aprendido A querer a mi suegra Porque mi suegra Siempre me ha querido a mí Pero yo no la he querido a ella Ahora has aprendido Muchas cosas Y ahora sé De dónde viene Mi suegra Y ahora con este aprendizaje Nuevo Ya ves las cosas Diferentes ¿No? Sí Porque pues Este Digo yo Porque yo siempre A mi suegra La he visto así Siempre la he visto Ay La veías La veías Sí Porque ahora Yo he cambiado Desde que yo tuve Las terapias He tratado de cambiar Con ella De hecho Ve que le digo Que me preparaba A ella Los pies y las uñas Y siempre Ella estaba Queriendo me tocar Yo decía Ay no Yo no quiero Ni que me toque No sé Si me aceptan Pero ¿Te das cuenta De dónde venía? Pero esa Como Y mi hermana También mi suegra Porque es una señora Muy agradable Y ahora dijo Yo pues Ahora sí Sí coincide mucho Claro Lo que yo Yo estaba sintiendo Ahora la vida Te dio oportunidad Y permiso Hoy De que vieras Y aprendieras Para que hagas Los cambios Que tienes que hacer aquí Y no vayas otra vez Ahora con el cuerpo De Patricia A vivir una vida Similar Porque no aprendiste A amar A perdonar A querer A soltar No De hecho Estoy tratando tan fuerte Fuertemente Mentalmente Y con mi cuerpo De querer A mi suegra De querer A todo A todo mundo Porque Soltar Ser flexible Ser flexible Yo jamás le comía comida Que ella hacía Nunca Al otro día Me invitó a comer Dije yo Vente Vete Vete Para otro lado Y yo Me comí Un poco De mole Nunca había probado De mole Bien hecho Y mi marido Contento Estás aprendiendo Para que en la siguiente vida No te vuelvan a poner La misma lección Ay sí Porque allá Era la persona Que te ayudaba Con las uñas Acá es la suegra Al rato Te la van a poner De hija Mejor hay que aprender Ya Ya que Mejor hay que cortar Ahí Hay que aprender Pero siempre en amor Sí No ¿Quieres compartir Tu experiencia Lorenza? Si te pongo cuadritos Para que no te veas Quisieras que lo hiciéramos Sí Pero si que no me vea Quien soy yo Sí No te voy a poner cuadritos Si ya no te ves Sí Así sí Sí me gustaría Porque es algo Que la gente puede aprender Con esto Mucho Porque hay mucha gente Que es muy soberbia Y Y Y no es algo Que yo hice Simplemente es algo Que se me vino Y lo configura Uno en la cabeza Así Cuando yo en la vida Había pensado En una casa Como la que yo estaba viendo Cuando yo en la vida Me había puesto A bailar Con Con una persona Muy elegante Como estaba bailando Pues Digo yo Agarro a mi marido Me voy al baile Y bailamos allá Y ya Dime Dime Dos miedos Que traías Antes de venir Para acá Simplemente estaba nerviosa Dime dos miedos Porque normalmente Los tuyos Van a ser los mismos De muchas personas Ah De hecho Como decirle las cosas Dos miedos que traías Dijiste Ay qué nervios Y quién sabe Qué me va a pasar No Tenía mucho nervio Porque yo Estaba pensando Digo Qué me va a hacer Qué me va a hacer Qué me va a decir A poco Me va a hacer Y me voy a dormir Si se ha oído O ha visto O ha visto Eso en las películas O lo que sea De los shows Digo me voy a dormir Y qué tal Si no me levanto Pero pues Y después Digo No sé Hasta se me Me daban ganas De ir De que le digo No yo voy a ser Pienso De comenzar Las cosas Por ejemplo Pero si Es un Temor A lo desconocido ¿Me entiende? Pues algo Que jamás había hecho Y me dio temor Pero pues Ahora me siento Muy relajada He tenido una lección Es una experiencia La cual voy Estoy tratando Lo más De poder Cambiar El ritmo De vida Que tenía Bien Bien hecho Será por las cosas De enfermedades Que he tenido Será por los golpes Que me ha dado La vida Pero nada más Quiero vivir en paz Con mi marido Y ella Bien Y hoy es un nuevo Empezar Es un nuevo Empezar Y de hecho Mi hijo vino De vacaciones Ahora Está ahí Siento tanta Ternura en mi corazón Ahorita por él Voy a llegar Lo voy a abrazar Aunque no me llega acá Me va a llegar Me llega por acá Está gordito Porque vino tan gordo Que comía muchos tacos Ay bueno Pero es que El Salvador Es algo bien rico Para comer Pero él se fue Para California Oh mira Entonces no se fue A Salvador No Se fue a California Con su abuelita Se va siempre A comer tacos Y de todo Y pues ha venido Disfruta Con los cachetotes Disfruta luego Que haga mucho ejercicio No Siempre lo pongo al gimnasio Que disfruta Se feliz Se libre Y la preocupación Siempre Queda atrás Yo tengo a mi marido Quien nos Trata tan bien A los dos Y tenemos Este Es prácticamente Un privilegio De llegar a un hombre Así Que sea sano Con los niños Y que los quiera A los dos Y lo que nosotros Decimos Eso hace Pero Este Ahora vivir Enfocados En el amor Y el pasado Pasadores Sí Créame No volver a retomar Otra vez De acuerdo Sí Yo eso voy a tratar Mucho Mucho Y yo sé Que de ahora Va a quedar aquí Yo no sé Tíralo por la ventana Que se vaya por ahí Pero Es una experiencia Muy diferente Muy diferente Bonita Y pues Gracias a usted Y eso es pasada Gracias a ti Por confiar Por creer Que esto podía ayudarte Para mejorar Tu relación Con tu hijo Yo le dije A mi hermana Si yo A mí Hubiera una persona Que me dijera Mira Te cobro cinco mil dólares Ahorita Para quitarte Todas tus Cosas de la cabeza Le digo Me caque Yo lo hago Le digo Por estar sanamente Con mi hijo No me importa el dinero Le digo Y viene mi hermana ¿Cierto? Le digo Sí Va a venir una señora De México Mira le digo Pues vamos Haz mi cita Yo voy también contigo Mi hermana vino El otro día Por eso estoy aquí ahora Te das cuenta El universo Acomoda todo Sí Créamelo Porque pues Yo le digo Que tengo una Terapeuta Privada para mí Pero ya se fue Para Perú ahorita Cuánto te pones ¿Costa a ti Aquí en Estados Unidos La psicoterapia? Yo pago Cien dólares Por sesión Por una hora A la semana Una hora A la semana Cien dólares Y cuánto tiempo Has estado en sesión Tengo tres meses Pues sí Tengo tres meses Pero ahorita Ella se fue para Perú Y ya me también Pero qué bueno Que siempre has estado En el enfoque De tu bienestar Sí No Yo le digo Es lo que más quiero Tener salud mental Y no me importa Yo ando buscando Por todos los medios Por tal de ser yo misma Me da mucho gusto Y no me importa nada Me da mucho gusto Que hayas estado aquí ¿Quieres decir La fecha de hoy? ¿Qué fecha estamos? 27 De agosto ¿En qué ciudad estamos? Estamos aquí en San Pablo Minnesota Y es un día 27 de agosto Del 2015 Y estoy aquí Con esta súper mujer Que me está ayudando Me ha ayudado Estoy segura A descubrir Todos los problemas Que tuve Pero ahora Soy una mujer nueva Qué bonita ¿No? Estás feliz parece Estoy muy feliz Y yo sé Que esta felicidad La tengo que compartir Con mi familia Ellos no van a saber Por qué Pero yo voy a ser Pero las cosas Van a cambiar Y a mejorar A partir de hoy Yo estoy 100% positiva Libre Fernando Que juegue Que venga Que salga Que a gusto Sí Feliz Que me paso por la cabeza No hay problema Me pasa Lo baño y ya ¿Cuánto tiempo Crees que llevas ahí Recostada? No tengo idea Unos 40 minutos 45 minutos Poco más De una hora y media Wow El tiempo se fue muy rápido Sí